¿Te gustaría conocer más sobre la diversidad cultural y las identidades sociales? ¿Escribir y contar lo que sucede en el mundo? ¿Trabajar con compromiso en la formación de las nuevas generaciones, asumiendo el desafío de una educación para todos? ¿Crear la identidad y planificar la comunicación de empresas y organismos públicos? ¿Mejorar la vida de las instituciones y de la ciudadanía? ¿Mejorar la vida de las instituciones y de la ciudadanía? Contamos con un equipo de personal no docente y administrativo que te guiarán en la organización de cursadas y trámites en la facultad. Se desarrolla una importante actividad de investigación científica. Existen varios grupos de investigación, producción y divulgación de reconocida trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Y sobre todo, aprenderás en los lugares que en el futuro serán tus espacios de trabajo. Mientras vos estudiás, la facultad te brinda oportunidades laborales genuinas en instituciones, municipios, empresas, medios de comunicación, museos y escuelas secundarias. Másedra SibleR Másedra SibleR Másedra SibleR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.